El primer ministro japonés, Shinzo Abe, se reunió el miércoles con el presidente chino en el marco de una cumbre en Indonesia a fin de mejorar las relaciones bilaterales empañadas por las disputas territoriales y el pasado imperialista de Japón. Ambos países desean mejorar las relaciones y promover un acercamiento cauteloso. Las tensiones entre las dos mayores economías de Asia han estallado en los últimos años debido a disputas que se remontan a tiempos de guerra, así como también a conflictos por temas territoriales. Las relaciones históricamente glaciales entre ambos países llegaron a su punto más bajo tras décadas debido a las divergencias por la reivindicación de las islas controladas por Japón en el mar de China Oriental, así como por el pasado imperialista de Japón. Los recuerdos de la agresión militar de Japón en el pasado son profundos en China, que ha obligado repetidamente a Tokio a enfrentar la historia. Con información Agencias para El Economista TV, José Alberto García.